Se parece mucho al juego de Wii U. ¿A ti qué te parece? Creo que es muy diferente. Puedes rotar para evitar ser alcanzado. Intentaba alcanzarte y de repente te girabas. Eso es muy parecido al Smash 4. ¿Y los movimientos de Donkey Kong? No son diferentes, pero tienen efectos diferentes. He probado un par de juegos de Smash Bros, pero este me ha gustado mucho. Va muy fluido. Los gráficos son muy buenos y me encanta que todos los personajes estén disponibles. Un par de escenarios son nuevos y están muy bien. ¿Has jugado al juego de Wii U? ¿Este te parece diferente o no? Un poco, pero no realmente. Tiene los controles habituales de un juego de Smash Bros. Tiene nuevos personajes, el gameplay es algo diferente en algunos puntos y hay ítems diferentes. Eso es lo que he notado. ¿Lo vas a comprar? Puede, es un juego entretenido. Me gusta para jugar con la familia. A veces ocho jugadores, a veces cuatro. Tengo una Switch, no tengo otra opción. Compraría todos los de Smash. De salida, este juego va a poner a Switch y a Nintendo por las nubes, creedme. Solo lo vas a comprar para que te derrote de nuevo. Ha sido divertido. No he tenido la oportunidad de jugar con Roy y llevo jugando con él unos 12 años, pero es genial. No tuve oportunidad de probar el de Wii U, pero este parece un poco más rápido que Super Smash Bros. Hemos probado a Ridley en un par de mapas nuevos y ha sido súper divertido. Ridley es súper poderoso. Muy divertido jugar con él. No puedo esperar a que salga el juego en diciembre. Siempre ha sido uno de los mejores juegos para fiestas. Me encanta que el modo de ocho jugadores esté de vuelta. Un Smash Bros. clásico, muy bueno. Los controles son los habituales, pero con nuevos personajes. ¿Vas a comprar el juego? Sin duda. Incluso sin haberlo probado, ya lo iba a comprar. El juego es increíble, sinceramente. Debería ser el juego del año. Es como el de Wii U, pero algo mejorado. Así que genial. Tiene un movimiento para esquivar en el aire. Puede esquivar a la derecha y a la izquierda en el aire. El juego va más fluido, responde mejor y han tratado de acelerar el ritmo. Se nota en los movimientos. He probado los dos nuevos personajes, Ridley y la chica Inglin. Ridley es sorprendentemente poderoso. Está por encima en todo. Velocidad, fuerza. Un abanico de ataques muy amplio. Jugar con él siempre va a ser muy divertido. Como te toca de oponente, no vas a estar muy contento. Todos los ataques son más fluidos y al mismo tiempo los percibes conectados. Algunas veces todo va súper rápido y luego pasa a slow motion, así que puedes sentir el impacto de cada movimiento, distinguir cuáles son más o menos dañinos. Estoy deseando además jugar con los personajes añadidos. Ridley no se me ha dado muy bien, pero estoy segura de que la chica Inglin me irá mejor. Es mi estilo. El nuevo personaje, Ridley, es muy interesante. Lo usé en un mapa compuesto por diferentes niveles. Me imagino que nos va a dejar partidos estupendos. Claro que me lo voy a comprar. Es mucho mejor que los anteriores. Más rápido, dinámico. Más personajes. Es perfecto. Es mucho más rápido, más dinámico. Hay muchos carros. Es perfecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!